Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En una trampa mortal, vaya que trampa mortal se ha convertido la autopista México Puebla en los últimos dos meses. Ya son más de 60 accidentes en este tiempo, ello debido a los trabajos de ampliación de la carretera. Pero bueno, está teniendo un saldo de verdad preocupantísimo. Un porcentaje de unos 40, 50 accidentes más o menos. Por ejemplo, ¿cuáles son más frecuentes? El frecuente es choques, choques porque se paran los vehículos colectivos y los autos que vienen atrás de ellos vienen con velocidad moderada y se estampan atrás de ellos, atrás, en las partes traseras de los vehículos. ¿Caídas? Caídas, atropellamientos, más caídas, atropellamientos casi no, pero sí caídas, caídas de personas de tercera edad, más que nada y discapacidad. Llegate a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.